Yo soy Nelia Massi, jefa del Departamento de Educación de La Valle. En este momento quería aprovechar la ocasión para invitarlos a la Expo Educativa en el horario de 9 a 18 horas en el Parque Nativo. Las instituciones de La Valle están invitadas a participar y realmente será un placer poder recibir a todos aquellos chicos que egresan este año del nivel secundario para orientarlos y ayudarlos en todas las carreras que hay aquí en el Departamento de La Valle. Están invitadas las instituciones como IDICSA con la carrera de enfermería, el Instituto Nuestra Señora del Rosario con la carrera docente, el IES con la amplitud de carreras que tienes. También están invitados los CST, así es que bueno, los esperamos a todos. Será una jornada muy bonita donde vamos a tener amplitud de carreras para que ustedes puedan observar y elegir. Gracias. 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 Gracias.